Nosotros tenemos que, con la prudencia, pero también nos tenemos que manejar con flexibilidad. Siempre lo hemos hecho, me parece que no nos podemos transformar en ortodoxos respecto a alguna cuestión de análisis presupuestario cuando necesitamos que muchos aspectos se puedan volcar aquí, porque sabemos que hacen no solamente al funcionamiento de la economía en general, sino también a la administración de los recursos y a los consensos políticos que necesitamos para cada uno de estos casos. Estamos pidiendo modificaciones a los efectos de hacer más fácil el acompañamiento del dictamen y del proyecto después en el cuerpo. Nos encantaría que esas modificaciones estuvieran todas incluidas para poder acompañar el dictamen y si no fuera así, que estuvieran luego como modificaciones para poder acompañarlas con el voto positivo en el cuerpo.